El tema de la operación cesárea en realidad no es una preocupación mía desde Santa María. Esto lleva muchos años desde cuando yo estaba en el Hospital Sotero del Río y empezamos a ser testigos de un incremento porcentual en la tasa de cesáreas que no guardaba ninguna relación con lo que era la recomendación tanto de la OMS o de lo que pasaba en los países de los cuales nosotros estábamos habitualmente acostumbrados a aprender. Y es por eso que creo que es un tema no menor, es un tema que escandaliza cuando uno lo mira en el contexto mundial. Chile tiene históricamente tasas de cesárea que sobrepasan los límites de cualquier cifra que uno pueda entender como aceptable. Y evidentemente teniendo una medicina perinatal como la que tenemos nosotros y de la cual tenemos que estar muy orgullosos con nuestros indicadores perinatales, sin embargo este indicador de calidad que es la tasa de cesárea, es un problema y lo sigue siendo. Esto es para que tengan idea del número de pacientes a los cuales estamos haciendo un análisis. Esto corresponde a un quinquenio y es un total de 15.000 partos, por lo tanto la evaluación que podamos hacer en términos porcentuales es bastante confiable. Acá lo que les muestro es cómo se distribuyen en la institución que yo dirijo, las partos según edad gestacional, no hay ninguna sorpresa al respecto. Y si ustedes se fijan lo que corresponde, perdón, este es el crecimiento en un quinquenio. Y este crecimiento tampoco guarda relación con el crecimiento de ninguna de las maternidades nacionales. Yo tengo un enorme crecimiento en esta institución en el número de partos y probablemente la explicación a eso tiene que ver con el progresivo interés con mujeres que escogen a la institución dado el perfil del eventual parto que vayan a sostener. O sea, la intencionalidad de un parto vaginal tiene además un comportamiento que no es el objetivo, pero tiene un impacto de marketing positivo que no deja de ser interesante. Cuando lo miro, en términos del perfil, nos damos cuenta que la población tiene un perfil bastante parecido a lo que es el perfil nacional y tenemos partos de pretérmino que son alrededor de un 8 a 9% en una institución que tiene el, entre comillas, agravante, que es un centro de referencias nacional, puesto que en esta clínica está instalado el programa cardiovascular quirúrgico, pediátrico. Por ende, hay mucha referencia de pacientes que tienen patología y que por ende van a terminar eventualmente en cesáreas por esta razón. Y acá entramos al tema. Esto es el año 2004, 56% de cesáreas. Ya en este año estábamos con un porcentaje menor que lo que es el promedio de la población privada chilena y esto es lo que ocurre hoy día, en el año 2015, con el porcentaje de cesáreas. Cuando esto lo desgloso por médicos staff, médicos staff son aquellos médicos que tienen privilegios institucionales, tienen consultas al interior de la institución y por ende tienen obligaciones asociadas a esta condición de staff y médicos externos son médicos que están acreditados para atender a sus pacientes en Santa María, pero evidentemente tienen una relación que es muy distinta con la jefatura. Y si ustedes se fijan, esto pasaba en el 2011 con el staff, esto es lo que pasa hoy día con el staff, esto es lo que pasaba con los médicos externos y esto es lo que pasa hoy día con los médicos externos. Esta es una cifra que se parece mucho a lo que son las cifras en la mayoría de las clínicas privadas de Chile y en varios de los hospitales. Y esto obedece a lo siguiente, si ustedes se fijan, lo que yo les mostré anteriormente, el impacto de los externos en el porcentaje total es bastante marginal y esto obedece al hecho de que progresivamente en el transcurso de los años, si ustedes se fijan ahí, durante 11 años, el porcentaje de pacientes que son atendidos por los médicos externos es realmente ínfimo, hoy día tengo alrededor de un 3,5% de los partos son atendidos por médicos externos y esto no porque exista una política destinada a no aceptarlo, a no recibirlo, sino que por una política que está sujeta a normas y a guías clínicas que ponen condiciones muy claras para cuando se solicita una operación cesárea y por ende médicos cuyas indicaciones no coinciden con nuestra guía clínica no pueden operar las pacientes y las operan en otros servicios. Y esto ha ido produciendo una marginación espontánea de muchos médicos externos que antes iban a Santa María y cuyas tasas de cesárea podían alcanzar incluso hasta el 100% de las veces. ¿Qué ocurre con las cesáreas electivas? Progresivamente las cesáreas electivas van disminuyendo. Esto es un indicador complejo porque cuando yo tengo una población con una tasa de cesáreas baja, yo debiera esperar una tasa de cesáreas electivas alta. ¿Y por qué? Porque evidentemente son las cesáreas que no tienen ninguna otra opción sino cesáreas. Y esto debiera ser, cuando yo alcanzo un 25% de cesáreas globales, esto debiera estar alrededor del 40-45%. Por lo tanto, si bien es cierto, yo en Santa María hay un logro muy importante, todavía estamos en un camino intermedio en el que podemos aún mejorar más los indicadores al respecto. Como les contaba Ricardo, existe una comisión de auditoría en que cada una de las cesáreas es analizada y finalmente es clasificada como justificada o no justificada, considerando diagnóstico, considerando la evaluación que se hace de la hoja de trabajo de parto, etc. Y en estos años, de un 45,3% de cesáreas que no estaban justificadas, hoy en día una de cada cinco cesáreas no están justificadas. Pero una de cada cinco cesáreas sigue siendo un porcentaje no despreciable. El comportamiento en términos de hospitalización es muy parecido a lo que es el sistema público. La verdad es que esto no es algo que tenga mucho impacto acá, pero esto cuando se presenta en reuniones en las cuales el interés del auditorium tiene que ver con la medicina privada, esto es un logro notable. Dos, perdón, tres de cada cuatro cesáreas en esta institución permanecen en un tiempo de tres días o menos de hospitalización, lo cual tiene todo un interés para aquellos que manejan las relaciones comerciales entre ISAPRES, prestadores, etc. ¿Qué ocurre en la cesárea según la edad gestacional? No hay ninguna sorpresa. Fundamentalmente, las cesáreas tienen su menor porcentaje en los embarazos en términos de términos, 38, 39 semanas. Lo mismo ocurre en el año 2015, por lo tanto, una constante que se mantiene siempre en la cual el riesgo de terminar con una cesárea es mayor a contar de las 40 en adelante y entre las 38 y las 39 cuando se alcanza el menor porcentaje de riesgo de que esa paciente termine en una cesárea. Uno de los grupos objetivos sobre los cuales es importante abocarse, si yo quiero impactar en el porcentaje de cesárea, evidentemente, es las primíparas. La población de primíparas en esta institución es de la mitad, lo cual es un agravante porque la primípara es un grupo más complejo de manejar en términos de la resolución de parto. Esta es nuestra población, es un poco mayor que lo que es el perfil poblacional de mujeres embarazadas país. Y aquí está el porcentaje de cesáreas en primíparas. Y ustedes ven el impacto importante que hay. Miren lo que ocurre acá. Esto es muy llamativo y esto es única y exclusivamente por la indicación que se acepta como diagnóstico cuando se solicita un pabellón de cesáreas. Y hoy en día, esta es la tasa de cesáreas del staff en primíparas. Una de cada cuatro mujeres primíparas igual termina de cesáreas, lo cual para nosotros es muy bueno, pero ojo, sigue siendo un porcentaje muy alto para lo que es la recomendación internacional. ¿Qué pasa con las cesáreas que no están justificadas? Y si ustedes se fijan, una de cada cuatro cesáreas en mujeres primíparas no están justificadas en el año 2015, lo cual todavía nos deja un trecho importante sobre el cual trabajar en lo que es acuciosidad y rigurosidad diagnóstica y cumplimiento de guías clínicas que están claramente predefinidas. ¿Por qué se operan las mujeres primíparas? Una de cada cinco cesáreas van a ser por cuadro de sufrimiento fetal agudo en trabajo de parto, luego vienen las pacientaciones podálicas y el resto están asociadas fundamentalmente a inducciones fracasadas, distocias del trabajo de parto, y otras son varias. Quiero mostrarles algo que es un argumento que se usa mucho cuando a los médicos le preguntan en diferentes instancias, incluidos los medios, de por qué en Chile están altas las tasas de cesáreas. Y uno de los argumentos más utilizados por muchos de los médicos que son entrevistados es que la mujer chilena prefiere la cesárea. Este es el porcentaje de solicitud materna. O sea, la mujer chilena no es verdad que prefiere la cesárea, ni en el público, ni en el privado. Este es el porcentaje de cesáreas electivas, la cesárea electiva en primigesta o en primíparas, no debe superar al 5 o al 10 por ciento. ¿Y por qué? Porque son pocos los diagnósticos que justifican una cesárea electiva en primíparas, podálicas, placentas previas y uno que otro más. Pero eso no debiera ser más allá de un 10 por ciento. Y la cesárea en primíparas debiera ser la enorme mayoría de ellas en trabajo de parto. Los diagnósticos en la mitad de los casos corresponde a la podálica. El rechazo materno, el año 2013, 10 por ciento de las mujeres estaban operando por rechazo al parto. Y se estaban operando en forma electiva. Esta es una situación a mi parecer escandalosa. Y por ende, hicimos una revisión de lo que son normativas internacionales al respecto. Y implementamos la evaluación psiquiátrica de una mujer que solicita cesárea. Porque consideramos que una mujer tiene que tener algún trauma muy importante con relación al parto para pretender tener una cesárea en vez de un parto vaginal, entendiendo que se le han entregado todas las informaciones, la información respecto a la diferencia que hay entre parto y cesárea tanto desde el punto de vista quirúrgico como los beneficios perinatales. Y si ustedes se fijan, bastó esa estrategia para de un 10 por ciento caer a un 1 por ciento al año siguiente. Y el resto son una serie de patologías que van a explicar las causas por las cuales estas pacientes son sometidas a una cesárea. El otro grupo objetivo a trabajar cuando yo quiero impactar en esto son las mujeres que tienen antecedentes de una cicatriz de cesárea. Esta es la población en Santa María. Si ustedes se fijan, una población bastante estable, e incluso con una tendencia a la disminución, las mujeres con antecedentes de una cicatriz. Y las mujeres que tienen dos o más cicatrices son este porcentaje, igualmente muy estable. Ahora, esto no llama la atención. ¿Por qué? Porque esto está directamente asociado a cuál es el promedio de hijos que tienen las parejas en Chile. Y la probabilidad de encontrarnos con una mujer más allá de tres cesáreas es muy baja. 2011, 96 por ciento de las mujeres con una cesárea terminaban en cesárea. 90 por ciento terminaban en cesárea en 2013. Esto es más o menos parecido a lo que ocurre en la mayoría de las clínicas privadas de Santiago y del país. Y acá decidimos que la cesárea electiva, solamente por el antecedente de una cesárea previa, no se podía realizar sino hasta cumplía las 40 semanas. Bastó esa estrategia para lograr esto. Y hoy día tenemos un 68 por ciento de mujeres con cesárea anterior que tienen cesárea, y por ende, evidentemente, el 32 por ciento restante tiene un parto vaginal. Sin embargo, estamos lejos del 50 por ciento que es el consenso mundial con relación a la probabilidad de parto de una mujer cesarizada anterior. ¿Qué hacemos en la Santa María? Nosotros en la Santa María todos los años hacemos una evaluación de cada uno de los médicos miembros del staff. y siempre me critican mucho porque yo muestro nombres. El problema es que todos trabajamos en público, si no hay que trabajar escondido. Por lo tanto, yo tengo que ser responsable de lo que hago frente a mis pacientes, frente a mis padres y frente al público. Les recuerdo que en muchos países el estándar de calidad de una institución, esto mismo se traduce en la página web. En Inglaterra, en Canadá, las mujeres ven la página web y escogen según sus intereses y según sus juicios el médico con el cual quieren tratarse. Bueno, este es un grupo de médicos, staff de Santa María, y estos son los porcentajes de cesáreas. El mismo año, otro grupo de médicos en Santa María con estos porcentajes de cesáreas. Este grupo, 38% de los partos. La mujer que escogía atenderse con alguno de estos, este era su riesgo de cesárea, 23% de cesárea. La mujer que escogía atenderse con alguno de estos médicos, su riesgo era de un 43% de terminar en una cesárea. En el año 2015, miren, médicos que tienen, estoy hablando de médicos que tienen más de 100 partos. Esta doctora tiene ciento y tantos partos y su porcentaje de cesáreas es cero. Y acá está el año 2015, los que se nos portan más mal, y los porcentajes tienen que ver con esto. El año 2015, la mujer que se atendía en este grupo tenía un 19%, la mujer que se atendía en este otro grupo tenía un 40% del riesgo de cesárea. Esto no puede ser. O sea, a pesar que esta es una institución que va muchísimo más adelante que la mayoría de las instituciones privadas chilenas, sin embargo, todavía estamos enfrentando una situación que es absolutamente irregular en que hay una cantidad de médicos que no están comportándose acorde a lo que es la buena práctica clínica, que no es otra cosa. La guía clínica nuestra no es sino esto lo que hay que hacer porque esto es lo que está demostrado que es benéfico. Por ende, ¿cuáles son las estrategias utilizadas para este fin? Yo creo que es fundamental un staff médico controlado. Yo no entiendo que hayan hospitales públicos en Chile que tengan tasas necesarias tan elevadas porque esto es el equivalente. El equivalente a tener médicos contratados, turnos 24 horas, residentes controlados, en los cuales hay toda una gestión de control clínico sobre este quehacer. El staff médico controlado es un beneficio para las mujeres. Deben existir guías clínicas claras, precisas. Esto es lo que corresponde hacer y si usted no lo hace acorde a esto tiene que justificarlo, doctor. El comité de auditoría es fundamental, un comité de pares. Son los pares los que juzgan si la conducta clínica de un determinado médico está sujeta a la buena práctica clínica o a la guía clínica que está institucionalizada. Y finalmente, el análisis anual. Todos tenemos que saber cómo nos estamos evaluando o cómo nos está evaluando la institución, el hospital, en el caso del sistema, el ministerio, cuando es una cuestión macro, etcétera. Y eso es. Gracias. Gracias. Sí, Iván, no te vayas tan rápido porque tenemos dos preguntas. Hay varios gómez en la clínica. El doctor Jorge Becker quiere hacer una pregunta. Doctor Rojas, en realidad, uy, ahí, no es una pregunta, es que me ha impresionado, realmente me ha impactado las cifras que usted ha presentado. Me imagino que la forma de lograrlo es la misma forma como se hizo en el sótero, donde en algún minuto alguno nos cayó un poco mal que fuéramos evaluados públicamente, pero al final lo que uno busca es el bien de las pacientes, y claramente se ve que la forma como se hacía en el sótero se puede replicar en el sistema privado teniendo una cifra impactantemente baja de cesáreas para lo que es en Chile. Realmente es un trabajo extraordinario que me parece espectacular, hablando muy en serio. Gracias, Jorge. ¿Más preguntas? Aquí. Hola, Carolina, soy matrona. Me gusta ver este tipo de exposiciones porque estamos todos aquí en un ambiente interno donde somos todos profesionales y trabajamos en lo mismo, por lo tanto creo que es el lugar idóneo para poder ver este tipo de números. Sin embargo, en un futuro me gustaría mucho que se incorporaran indicadores de calidad de atención porque no es lo mismo sacar recién nacidos sanos y vivos, sino que también producir experiencias felices. no es lo mismo sacar un parto vaginal con cristéler, ocitocina, conducción peribral que hacerlo en un ambiente más protegido. Eso es lo que me gustaría en un futuro, en el fondo, viniendo para acá, ver también este otro tipo de exposiciones, no solo suyas, sino que un poco de todo. Yo me alegro el comentario. Esta clínica, además, nosotros preconizamos el tema del parto natural. Es la clínica privada que tiene mayor porcentaje de partos naturales, no de partos vaginales, de partos naturales y es un interés especial de la institución. Se propende exactamente a todo lo que tú dices. Yo creo, estoy convencido también que queda mucho por desarrollar al respecto. Creo que todavía hay una sobremedicalización del parto, pero vamos para allá. ¿El doctor Mura de Talca? En realidad, también, como dice el doctor Baker, es un poco impactante observar estas cifras. Realmente me cuesta creer algunos resultados de ellos porque un 0% en realidad significa que es una cifra absolutamente sesgada porque significa que esa colega no atendió pacientes con doble cesar anterior, que no atendió probablemente podálicas, etc. Habría que ver cuál fue su tasa de demanda a lo mejor en unos 3 o 5 años más. En realidad, no podemos estar bajo el estándar o la cifra mundial. En realidad, menos de un 12% de cesaria eso es casi no creíble. Me vas a tener que creer porque primero no miento. ¿Ya? Y segundo, la doctora Wencio atiende podálicas bajo consentimiento informado de la mujer por parto vaginal. ¿La doctora Wencio atiende partos en cesarizadas anteriores? No, yo no soy una líder de la doctora Wencio. La doctora Wencio es la mujer que hace todos los partos naturales. Eso es otra conversación. Pero ella tiene ese porcentaje sobre un número de partos mayor a 100. Matías. Matías Cox. Yo te quería preguntar desde el punto de vista médico legal yo entiendo que ustedes le exigen a su staff ciertas incidencias digamos ciertas frecuencias de atención de parto pero ¿quién se hace cargo de las demandas? ¿Se hace cargo la clínica o se hace cargo el médico? ¿Tú te haces cargo de las demandas que te hacen la clínica? Ese es el punto. Claro. Yo creo que muchas de estas estrategias de repente están planificadas por gente que no está metida en la trinchera. Y entonces la exigencia de repente no tiene que ver con cuáles son las realidades de la sala de pacto y en el fondo el problema es digamos las situaciones adversas las situaciones en el fondo ¿quién se hace cargo del problema? Ok. esto está fundamentalmente empujado por mí ahí tenés mi tasa de cesárea Matías Cox 16% ¿ya? Por ende no es fuera de la trinchera es en la trinchera dos no debes actuar en base al riesgo médico legal tú tienes que actuar de acuerdo a lo que la práctica clínica y la evidencia médica recomienda que es lo mejor acá las cesáreas justificadas son absolutamente validadas y apoyadas evidentemente por ende este no es un tema de riesgo médico legal este es un tema de hacer lo que corresponde y en la medida que tú hagas lo que corresponde ¿ya? y tuvieras eventualmente un resultado adverso y tienes un riesgo médico legal no te van a ganar esa demanda eso te lo aseguro y el riesgo médico legal lo asumes tú como médico o sea no podemos evitar o tratar de que alguien más asuma el riesgo por lo que es mi acción médica yo soy el que decido operar hoy día existen en Santiago demandas por cesáreas de más y ese médico no tiene defensa no tiene defensa porque la cesárea claramente por expertos evaluados o solicitadas o evaluaciones en ese juicio dicen se operó por la cura Iván en ese sentido la clínica este año por ejemplo tiene alguna demanda en la que la exclusiva razón sea que no se hizo una cesárea no gracias no la última demanda porque no se hizo una cesárea con un resultado adverso hace 5 años aló no se puede no tengo gracias aló bueno yo agradezco profundamente estar en esta en este gran curso y quisiera agregar un comentario evidentemente estamos en una exposición eminentemente de médicos sin embargo hemos olvidado cuando estamos en una exposición de médicos que para lograr un índice de cesáreas tan bajos hay detrás muchas matronas que son las que están conduciendo los trabajos de parto que son las que están llevando los partos naturales porque yo puedo ser un médico que tengo un bajo índice de cesárea y me dedico a parto natural pero quien realmente llevó a esa paciente a un estado de fisiología de introspección y de valoración de su condición natural a un resultado óptimo como se esperaba es una matrona de manera que yo quiero destacar en este momento soy matrona evidentemente pero quiero quiero destacar que nosotros trabajamos en una gran sinergia en el equipo gineco-obstétrico y si la matrona que está a cargo de las pacientes de un médico determinado tiene la preparación las condiciones el amor y la dedicación a lo que hace el médico con el que trabaja va a presentar buenos resultados generalmente a menos que haya otros factores no es cierto como que tenga un alto índice de cesárea de segunda cesárea etcétera pero creo que hay que llevar siempre de la mano a estos resultados a la matrona que queda siempre en el anonimato gracias doctor pero ella es la Mónica Guitart matrona jefa de la Santa María y yo lo que quiero hacer es un comentario agregado que está hablando la Mónica Guitart pero acá nadie ha dicho nada de no valorar a las matronas somos puros gineco-obstétricos y matronas los que hay acá cada uno sabe cuánto pesa la matrona en nosotros entonces ¿por qué tenemos que andarlo repitiendo? yo sé perfectamente que sin mi matrona soy nada eso es un hecho y eso lo sabemos todos matronas y médicos como también sé que hay matronas que inducen cesáreas hay matronas que obligan a los médicos a operar cesáreas poniendo esto una cosa que acá estamos en Tresgitanos tenemos a otro la última pregunta por Jaime Jaime sigue en Calama Calamantof Iván gusto saludarte un poco compartiendo quizás la reflexión de Matías ¿qué ocurre en un escenario en que haya un evento adverso en una parto podálica considerando el estado médico de conocimiento actual en relación a que se valida desde el punto de vista internacional en mucha literatura la atención de parto por cesárea siendo algo muy cuestionable puesto que un parto podálica con ciertas condiciones como los dos recibimos entrenamiento de maestros puede ser un parto seguro pero en el escenario actual médico legal yo entiendo que es difícil frente a un evento adverso respaldar la asistencia de un parto podálica vaginal yo estoy muy de acuerdo con eso muy de acuerdo con lo que estás diciendo tú por eso que es una excepción ahora hoy en día yo no soy un experto perinatólogo yo me dedico a la oncología pero hoy en día la evidencia para recomendar el parto podálico ya no es tan fuerte como lo fue hace 5 años hay todo un replanteamiento y una nueva postura un tanto devolviendo el péndulo del parto podálico yo creo que el parto podálico igual se va a acabar se va a acabar porque las nuevas generaciones no han aprendido parto podálica tan simple como eso pero aquellos que si saben atender parto podálica y tienen un consentimiento informado ante notario en la cual se está afirmando que la mujer ha sido informada de todos los riesgos a la luz de la evidencia publicada y ella insiste en probar un parto podálica el riesgo está el consentimiento informado ante notario tiene una connotación distinta que el consentimiento informado que usamos normalmente en las instituciones pero estoy de acuerdo contigo ese es un riesgo no conozco hasta el momento un juicio con relación a ese tema Iván muchas gracias muy amable por acompañarnos como siempre no conozco no conozco